¡Auxilio! ¡Auxilio! Fíjate que yo pienso que este aparato no sirve de nada. Bien, es alta tecnología vos. Pero en este yo más seguro, más vivo que en este no era, fíjate. ¿Qué será? Allá hay otro cerro más grande, mira. Aquí también es Maya. Vamos a ver, allá puede ser. Bueno vos, Sancudo, pero ¿cuál es mi insistencia por escarbar el cerro? Mira. Mira, yo te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo estuve preso. Mira, a mí me atrapó el superhéroe de aquí, de la localidad, que dice que anda en muchos lugares también. ¿Has oído mentar a Josechu? Ah, cállate vos, ese aquí no deja delincuente en esta área. Vaya, y eso es lo que quiero hacer yo. Tratar de poder hoy sobresalir. Porque fíjate que ya tantísimo año preso, yo me sentí así, un poco fatigado. Pero me contaron de que, fíjate que el secreto lo tienen los kites, porque es súper rápido. No, si eso sí ya lo he visto vos, es rápido. Pues fíjate que me contaron que el secreto lo tienen los kites, ya que eso es de la sangre del gran jaguar de Tikal. Y me contaron de que por aquí, por los cerros, me dijeron de que hay otro par igual. Eso cuentan, pero fíjate que aquí los cerros mayas son estos. Mira, todos estos son cerros mayas, pero esos ya los escarbamos y ahí no hay nada. Bueno, dice que el que persevera alcanza, ya estuvimos en aquel y si no está ahí en ese, vamos al otro. Probemos tu aparato, vos. Es que mira vos, yo siento que como que las baterías le andan fallando, pero en esta sí no me falla, en esta sí no me falla. Alta tecnología. Sí hombre, voy a buscarlo y que tengo que superar. Pero en realidad funciona el aparato, vos. Bien. Fíjate que se siente ya el magnetismo. Ajá. Se siente, fíjate. Ojalá que sea, este día estoy cansado. Vamos. A la gran. Vamos, yo sé que sí se puede. Fíjate que sí, estoy detectando algo. Espérame. Aquí mira. Espérate, te voy a apagarlo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos. Te vas a hacer súper rápido. Vamos. Pásame a la otra. Ahí está. Ahí está. No hombre, este no es. ¿Será que no es vos? Mira, sí, es muy pequeño. Este no me queda. Pero es de un superhéroe. Ah, pero este es de los Paul Patrol. Ah, pero este es de los Paul Patrol. Este no es. Este no es. Este no es. No, pues entonces. Me está fallando esto, pero si lo tenemos que encontrar, lo tenemos que encontrar. No, no estás dudando de mi aparato. Pues fíjate que ya ahorita ya no mucho, porque ya veo que encontraste dos. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjate que esto sí se siente fuerte. Se siente fuerte, fíjate. Puede ser que sí, se siente la fuerza. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Estos son. Estos son. Sí. Sí. Lo logré. Lo logré. Voy a ser. Voy a ser ya lo más. Más veloz. ¿Será que no te va a alcanzar los hechos? Ahí vas a ver. Sí. 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 Bueno, ahora nada más me queda probarlos. Yo me los voy a colocar, fíjate. Me los voy a colocar. Yo sé que voy a ser el maleante más rápido de la historia. Lo voy a hacer. Sé que lo voy a hacer. Sí. Con eso no te. Con eso no te. Con eso no te. Por fin. Uuuu. Uuuu. PODER MAYA. Uuuu. Uuuu. ¿Qué pasamos? Como que están en reversa. Fíjate. no sea loco pues mira al revés te los pusiste si es cierto hasta las uñas encarnadas no puede ser pero como se que lo voy a lograr si es si si lo voy a hacer lo voy a hacer piensas que si va a funcionar piensas que si se quiere ir ay calmao tranquilo, tranquilo, tranquilo si, 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 si lo voy a hacer ¿como lo sentiste? no hombre, olvídate este es otro nivel es otra cosa, es otro nivel voy a ser el villano más poderoso del planeta hay que ver vos, porque ese Josechu es rápido Josechu a mi no me va a ganar no me derrota si auxilio, auxilio auxilio, auxilio no me derrota ay, viní un equipo se me derrota ¿te robó unas cosas papayito? sí y venía rápido eh, sí, pasó de largo pasó de largo espera, voy No sacudo, ¿por qué me haces esto? ¡Auxilio! 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 ¿Qué pasó, papayito? No mirás que me robaron mi cabra Sí te robaron tu cabra, mijo Pero es que iba rápido Yo no sé por qué me hizo eso Yo le ayudé a encontrar sus kites mágicos Ah, vos fuiste, vos eras el otro que estaba ahí ayudándole Sí, papayito, pero yo no sabía que era para eso que lo quería Ah, lo voy a atrapar, mijo Yo voy a atraparlo ¿Qué pasó, papayito? Don José, ellos me robaron mi bicicleta ¿Te robaron? Un hombre que pasó súper rápido Ah, papayito, yo tengo que atrapar a ese hombre, mijo Lo voy a atrapar Al fin te atrapé, papayito Una vez me atrapaste, José, pero esta vez no puedes Porque con mis súper kites no me puedes detener ¡Súper José, chú! Que no te puedo atrapar, papayito Si no, solo mis kites tienen poder Papayito, con José, chú no se juega, mijo Sí, José, chú Te prometo que ya no voy a volver a ser un supervillano Claro, papayito ¿Qué pasó, papayito? ¡Chú! ¿Qué pasó, papayito? ¿Qué pasó, papayito? ¡Chú! ¡Chú! CC por Antarctica Films Argentina